Yo 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 Al verte sonreír Al verte sonreír Soy Soy El niño que ayer fui El niño que ayer fui Si Yo velo por tus sueños El miedo no vendrá Y al fin sabrás No veo yo que es vivir Caen Caen Mil lágrimas al mar Mil lágrimas al mar Tú Tú No me verás llorar No me verás llorar Y es Que sólo tu alegría Amanza mi dolor Y así Yo sé Lo bello que es vivir Si Mi corazón siempre estará Donde esté tu corazón Si tú No dejas de luchar Y Nunca pierdas la ilusión Nunca olvides que al final Habrá un lugar Para el amor Tú 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 No dejes de jugar No dejes de jugar No 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 pares de soñar Nunca pares de soñar Que Una noche en la tristeza Se irás sin avisar Y al fin sabrás Lo bello que es vivir Que Una noche en la tristeza Se irás sin avisar Y al fin sabrás Lo bello que es vivir Se irás sin avisar Y al fin sabrás Lo bello que es vivir No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.